Hola, yo soy Adrián, soy de la Facultad de Filosofía y Letras y el grupo que pertenezco es a Filo Verde. Surgió principalmente por la motivación de crear un grupo estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras que se enfocara principalmente en el cuidado del medio ambiente y la concientización. Tiene actualmente un año en función a Filo Verde y pues estamos continuando con el proyecto. Lo integramos principalmente a alumnos regulares de la Facultad de Filosofía y Letras y nuestros principales aliados pues es Abogadox, una asociación estudiantil de la Facultad de Derecho y Criminología y FAEN Sustentable, una asociación estudiantil también de la Facultad de Enfermería. Y pues quisiéramos tener pues mayores aliados abiertos a cualquier colaboración. Actividades en la dependencia pues generalmente se hace lo que es una semana ecológica en una semana entera realizamos actividades tanto talleres, conferencias, algunas jornadas en colaboración con la Secretaría de Sustentabilidad y externas pues como ya lo mencioné las jornadas de recuperación de ambientes naturales y algunas conferencias o talleres que nos invitan a participar en otras dependencias de la universidad. Se tiene planeado lo que es el primer informe administrativo de Filo Verde. Ahora sí daremos los resultados que se dieron a lo largo de un año de actividades y pues ese es el proyecto más ambicioso que tenemos aparte de la semana ecológica. Un mensaje para los grupos verdes pues decirles que Filo Verde está completamente a la disposición para colaborar lo mayor posible. Si necesitan alguna ayuda de Filo Verde, Filo Verde estará ahí para ustedes. Y a otras dependencias que no tienen alguna asociación pues invitarlos a checar este tema, a ponerse en contacto tanto con la Secretaría de Sustentabilidad, con alguna asociación vecina para que los orienten y puedan tener también ellos una asociación estudiantil enfocada en el medio ambiente. ¡Gracias!